Tengo 44 años, soy médico veterinario zootecnista y actualmente soy presidente municipal de Xalosto. Toda mi infancia estuvo aquí en el municipio de Xalosto. Tuve la oportunidad de ir a estudiar en la ciudad de Pisaco desde el kinder y luego hasta la preparatoria. Y bueno, pues la verdad es que mis padres como tenían que trabajar los dos para poder pagar los gastos de la familia. Pasé mucho tiempo con mis abuelos y con mis tíos abuelos y desde muy chiquito, desde los cinco años, yo dije quiero ser veterinario. Tuve esa oportunidad de decirle a mis papás que se daban ese apoyo para poder estudiar. Y bueno, pues tuve esa fortuna, mis papás me apoyaron y me fui a estudiar veterinaria a la Universidad de Baja Cruzana del cual soy egresado. Fue algo, pues a lo mejor circunstancial. Yo pues desde luego que había participado en el tema político, a lo mejor un tanto, no como protagonista, sino siempre atrás de diferentes candidatos, que en su momento pues también amigos y apoyamos y esto, pero nunca había estado, ni siquiera también tenía yo la intención de chiquito como plan de vida, así como si me forjé el querer ser médico veterinario, el de también tener negocios. Cuando regreso de esta encomienda y que tengo un poquito de más tiempo, que empiezo a reunir ya por esta disponibilidad de tiempo con mis amigos y de mucho tiempo, pues son quienes en algunas pláticas y convivencias pues ahí empezaron a impulsar de que pudiese yo participar en el tema de la política. Me siento desde luego que contento, aunque no satisfecho con las cosas que se han logrado desde el principio. Yo me comprometí que en los primeros 100 días íbamos a mejorar la imagen de nuestro parque porque se veía un tanto abandonada. Entonces para mí era muy importante generar que otra vez nuestro centro fuera posiblemente que un punto de encuentro para los ciudadanos, pero además que también sirviera para el tema del desarrollo económico local. Pudimos rescatar también un espacio para que poner las condiciones y que fuéramos de los 10 municipios que podía albergar un comedor comunitario por parte de la Secretaría del Bienestar del Estado. Charleston ocupaba el lugar número 60 en cuestión porque no teníamos un lugar específico para la detención de las personas. Es decir, no encontrábamos con unos paros. No tenemos un lugar digno para hacerlo. Entonces, bueno, pues recibimos un edificio en obra negra. Y bueno, pues hemos hecho también algunas obras para poder conectar a nuestras comunidades. Entonces, había una obra importante en la calle Ignacio López Rayón que conecta ya a la comunidad de Santa Marta, con la primera sección a través de TITLA. Entonces, hoy están las condiciones para que la gente de transporte público pues pueda emitir también por ahí algunas rutas. Y el tramo afortunadamente de San Pedro, la calle 16 centímetros, que es la carretera principal, que ya está muy deteriorada, en donde con el apoyo de la gobernadora se pudo poner concreto hidráulico en la calle principal. Tuvimos también la oportunidad de continuar el camino hacia Los Pinos, que está en la entrada de nuestro municipio. Y bueno, pues no se había podido pavimentar. Había que poner las condiciones, dignificar un poco el tema de la entrada, darle una mejor imagen. Como parte del tema también un poco de gestión, pudimos también poner las condiciones para que en la unidad deportiva se pudiera establecer un programa piloto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues no estaban en las condiciones. Hoy se ha hecho una inversión por parte del gobierno federal de cerca de los 5 millones de pesos para poder cambiar y sustituir la maría perimetral. Le hicieron una cancha de básquetbol pechada, se rehabilitaron los baños. Y bueno, pues finalmente con el tema de nuestra área de cultura y turismo, que hemos generado lo que hemos denominado la Expo Shalostok Música, Luz y Color, en donde queremos que ese evento nos apropiemos la gente de Shalostok, que no hay ninguno de este tipo en nuestro estado. Tenemos infraestructura humana a través de nuestros mariachis, que son reconocidos a nivel estatal y regional, de los pirotécnicos, que también son artesanos nuestros. Y eso, pues que nos genere un tema de turismo. Y bueno, pues estamos preparando del día 19 de noviembre al 26 de noviembre, una semana con diferentes actividades culturales, deportivas, artísticas y sociales. Entonces, Mari, estamos organizando, estamos formando el comité para realizar el día 19 los juegos de 150 aniversario. Y sobre todo, entregar también nosotros allí el premio municipal del deporte a diferentes deportistas y personas destacadas. Luego, el día lunes, que es el Día de la Revolución, pues obviamente nosotros también en la época de Shalostok, pues no puede ser ajeno a esa época. Queremos que las familias participen con su cargo alegórico. Luego tendremos actividades culturales y deportivas, vamos a tener una exposición de filatelia. También por parte del INAH, estamos viendo las condiciones para que podamos tener una exposición también fotográfica. Vamos a tener a los cronistas del Estado. Ojalá que el Festival Flash lo podamos tener aquí. Estamos trabajando para hacer todo lo necesario y que podamos disfrutar también de este evento cultural, artístico. Y bueno, pues ya las cuestiones sociales del fin de semana, vamos a tener un festival de paellas, una corrida de todos y por la noche, pues también terminar ya con algún artista que venga al Teatro del Pueblo para la diversión también de nuestros ciudadanos.